esta la muestra amigos de que estamos dentro de la jaula, estamos parte del espectáculo esperemos que no salga mal absolutamente nada y aquí pueden ver entonces al amigo Pascual animando a alimentar a los caimanes para que nosotros podamos disfrutar de esta experiencia bueno aquí comienza otra vez Pascual a animar a que el caimán salga a comerse otro pedazo de su porción del día eso, ración diaria y aprovechar bueno de darnos este espectáculo, contacto, creo que es la primera vez que estoy tan cerca de un animal de tal magnitud los había visto pero nunca me había metido en su jaula y menos tan cerca grabarlo solamente wow solamente a verlos de lejos, no estar tan cerca de esta experiencia ahora ya tenemos al otro, no se si lo logran distinguir aquí Pascual recupera entonces la carne para animar al caimán a que vuelva a salir miren nuevamente el llamado y ellos agarran más carne así en el agua allá bueno gente así despedimos entonces la experiencia de alimentar a los caimanes del Orinoco el reptil más grande de Venezuela aquí tenemos dos ejemplares fabulosos en lo que es la experiencia del Ato Araguanay todo esto organizado por la posada Doña Bárbara tienen que venir y vivir esto así de primera línea no solamente verlos aquí, bueno sí por supuesto tienen que ver todo lo que estamos mostrándoles pero tienen que venir y disfrutar esto en persona mi gente bueno gente vamos aprovechando aquí la jornada médica con la Cruz Roja para hacernos ver los males que tenemos y nos van a dar unos medicamentos para seguir con mis tratamientos entonces vamos a vivir la experiencia acá de lo que es tratarse con la Cruz Roja en esta fabulosa jornada médica bueno gente entonces así fue vivir la experiencia de ser atendido en estas jornadas médicas aquí viene más gente ya casualmente con sus jugueticos ya partieron la piñata aquí se les va a entregar ahorita más donativos, más juguetes, caramelos los niños la han pasado muy 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 bien hoy la piñata ya se partió por aquel lado y bueno aquí voy yo entonces con mis medicamentos muchas gracias Cruz Roja, muchas gracias Fundación Latitud gracias por ver Gracias otra vez. Bueno y con esta belleza de atardecer vamos retornando nuevamente para lo que es el cierre del día en la posada Doña Bárbara. Aquí estamos tratando de hacer unas tomas de los chigüires o capibaras que están aquí en su estado natural. Recuerden que esto es una zona de preservación, no los utilizan para alimentación ni nada, crecen libremente, se desarrollan, se reproducen, son lo más felices posible. Así podemos hacer una pequeña toma aquí, miren eso. Es verdad que en otro lado los cazan para consumir, su carne no se va a negar que es exquisita, pero bueno ahí están. Ahí está la unidad de Albany. Vamos entonces poco a poco nuevamente retornando a la posada. Se sienten tan seguros que no se quitan de la carretera. Aquí vienen uno, ahí lo pueden ver. No papá, si usted se va, si se van a ir. No, 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 ahí está. Usted se va, si van a ir. Venga ven que yo les tomo la foto. Aquí están ellos de los más tranquilos en la calle, nos toca pedirles permiso para poder pasar. Aquí está uno, a ver, a ver, a ver, a ver, en todo el frente de Albany, hay uno. Aquí. Aquí está, no se quiere mover. No se quiere mover. Siéntate papá, toma acá, toma una foto aquí. Aquí está. Ahí mismo. Más chico, iré ahí por cantidades industriales. Ahí se fue. Ya estamos en la posada, doña Bárbara. No logramos llegar antes del atardecer para poder hacer unas buenas tomas de esa hermosura de sol cayendo por allá por el oeste. Pero bueno, al menos estamos aquí ya. La actividad salió espectacular, como ya ven a haber visto en los videos. Vean esta laguna. Aquí es donde están los tapir. Por allá hay unas caballerizas donde están los venaditos. Mañana lo vamos a ir a ver. Obviamente están también los caballos. Esta es una iglesia estilo mexicano. ¿Qué más les puedo mostrar? Por allá está el jaguar. Por allá tenemos la anaconda. Aquí están ahorita los muchachos disfrutando de las instalaciones de la piscina. El super samán del centro. Aquí el samán también impresionante y bello. Una hermosura de tierras esto por acá. Recuerden seguirlos en Instagram. Posada Dona Bárbara. En el ato Araguanay. Barinas. Escuchen las aves. Qué hermosura. Esto es casi que un sueño hecho realidad. Lo que uno veía en películas y asiste. Y lo tenemos aquí y realmente está al alcance de todos. No puedo hablar de costos ya que eso es personalizado. Pero no es lo que uno se imagina. Si hay posibilidad con esfuerzo pueden hacerlo. Pueden disfrutar de todas estas cosas que nos regala y que tenemos en nuestra tierra. Para venezolanos, por venezolanos y para venezolanos y para el mundo entero. Así que ya lo saben. Sigan disfrutando entonces esta aventura con nosotros. Creo que nos quedan todavía dos días de la expedición Barinas 2021 con la fundación Latitude Overland Expedition y por supuesto Radical 4x4. Recuerden también seguirme en Instagram. Compartan estos videos por favor. Eso es todo lo que pedimos nosotros los creadores de contenido para seguir haciendo esto que nos gusta y mostrarles a ustedes todas las maravillas que tenemos acá. Y por qué no, también estaremos en otros países muy pronto. Eso esperamos. Pero ojalá y sea solamente de visita. No necesariamente por otras razones, por otros motivos. Seguimos el recorrido. Mañana aprovecharemos las primeras horas de la mañana, los primeros rayos del sol para hacer otras tomas espectaculares. Por ahora viene el congresillo técnico del día de hoy a ver las acciones a seguir para mañana y seguiremos entonces con esta expedición. Con muchísimo cariño. Queda un poquito del mensaje de lo que nos gusta. ¿Sí? Que es vive cada momento, sigue tus sueños y arriesgate para ganar. Latitude Overland Expedition. Esperamos que tenga un rinconsisto aquí en la posada. Claro que sí. Gracias. Gracias. El que hayan confiado en nosotros este primer mensaje. Ese momento en que dijeron, sí, queremos ir a posada. Que es una luna plateada, brille su luz para ti. Y ruego a Dios por que pases un cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Señor Isabel, cumpleaños feliz. Y ruego a Dios por que pases un cumpleaños feliz. Gracias por ver el video.